Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de primeras impresiones, estamos en Unbound World Apart Tiene muy buena pinta, es un juego de metroidvania y de aventura plataformera en 2D Tiene un diseño, un pixel art muy muy bonito y pues quiero compartirlo con vosotros Es un gameplay muy cortito por lo que he estado viendo, creo que son 15 a 20 minutos Es una, bueno, es un alfa, una beta, un early access, no, early access no es, una beta, un alfa, vale Simplemente eso, una propuesta bastante interesante sobre un pequeñajo que parece que podemos alterar la, digamos, la realidad, ¿no? Y jugar con muchos puzles sobre el cambio de fases y, no sé, futuro y presente, algo así Tiene muy buena pinta, por ahora simplemente puedo saltar, activar esto que ya nos dirán que es Porque no sé muy bien para qué vale Y lo que más me llama la atención es que es un metroidvania, o será un metroidvania, vale De resolución de puzles y plataformas en 2D, lo cual me gusta muchísimo Bueno, más que pixel art, simplemente un apartado artístico muy bonito, muy pulido Creo que está dibujado a mano, lo cual es precioso Y me encanta el diseño que tiene, porque me recuerda mucho a Vivi ¿Os acordáis de Vivi del Final Fantasy IX? Me recuerda mucho a Vivi, es muy bonito Y para hablar Oh, Soli, ahí estás, nos llamamos Soli La ceremonia comenzará en un minuto Y no podemos encontrar a tu hermano Estoy seguro que está detrás del muro buscando hierbas Nunca ha llegado tarde a los ritos Soli, ¿puedes encontrarle? Échanos una mano Para que podamos empezar No podemos empezar la encantación sin él Vale, pues os voy a ayudar, por supuesto que sí No sé cuándo llegará, ¿vale? Será a lo largo del 2020 El prólogo es free to play, ¿vale? Pero si queréis jugarlo en Steam A mí me han dado una gay No sé si eso me desbloqueará luego el juego completo Pero bueno Mira la carilla de fuerza que pone Míralo ¡Hostias! Como mola Soli, ¿no? Muy bonito Unbound World's a power No creo desbloqueado Survive de catástrofe Vale Estos cambios así de escena tan drásticos Que diréis ¡Ey, qué ha pasado! Es normal Simplemente que no quieren spoilarnos la historia Y puede que de un sitio Y en este en el que nos encontremos Igual haya mucho gameplay de por medio Pero te ponen zonas que no alteran la historia Como Liberated ¿Os acordáis de Liberated? Que lo subí hace un par de días Que te ponían gameplay Simplemente para Mostrarte las mecánicas Pero nada para spoilearte Bueno El portal Es pura maldad Esas malditas abominaciones ¿Son esas abominaciones malditas? ¿O... Sí ¿Qué? ¿Hath? ¿Sep? ¿Sipt? Bueno, que han llegado a nuestro mundo, ¿no? Han invadido a nuestro mundo Muchas de nuestra gente Se las han arreglado para escapar del ataque Encuéntrales antes, Soli Encuéntrales antes de que sea demasiado tarde Yo... Yo debo... Oh... Se le fue la vida Checkpoint ¿Me va? He pulsado aquí el X Ha salido el boom ese ¿Y eso? Me he quedado quieto un momento Ahí va ¿Qué es eso? Bueno, aquí... Aquí... Por aquí no pasa, ¿no? ¿Cómo que no pasa? Ahí va ¿Y esto? X para activar el portal Logres bloqueado Playing with portals Jugando con los portales Ah... Esto... Esta es la habilidad que tenemos ¿Vale? Lo... Lo que os dije como de las realidades Diferentes o paralelas No puedo Si está esto Mola Este es el principal gameplay del juego Si no me equivoco Esto mola bastante Lo sigo así No está la piedra Ah... No puedes reactivarlo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa lengua? Bueno, igual me guanchotea, ¿no? Así que prefiero no tocarla Me gusta la propuesta Yo creo que va a dar muchísimo Muchísimo juego, ¿eh? Espera Hmm... Vamos Vamos, que sí va a dar juego esto Lo que esto va a ser Bastante complicado, ¿eh? ¿Nos hace daño? Yo supongo que sí, ¿no? Ahí va Uf Vale Yo creo que eso va a complicar Bastante el juego Hostias Si tiras el portal En el lugar Mmm... Menos indicado ¿Ves? Si tiras el portal Donde no debes Te vas al hoyo Vamos a esperar Que se mueva Vale Él es la piedra Ah, la piedra Es la criatura esta Vale, pues nada Así, ¿no? Así Ah, pero es que la necesito aquí Vale, entonces Ven aquí Ahora sí Ojo Eh, cuéntame algo, ¿no? Una historia No puedo ¿Por qué no puedo hablar con él? No puedo Logro es bloqueado The hoop Oh, Soli Estoy encantado de verte de nuevo Estás vivo Y a salvo Encontramos este lugar encantado Mientras intentamos escapar Pero la magia Parece que la magia Es antigua aquí U olvidada Toma este mapa Estoy seguro de que te guiará A través de tu viaje ¿No? ¡Eba! Sí Metro Ibanía total El mapa El mapa ¡Wow! El mapa me parece Un poco Copia De Ori No quiero Find Fragment No quiero juzgar Ni acusar Vale, gracias Ya me lo has dado Pero el mapa Me recuerda Un poquito Mucho A Ori Vale, el monolito Que está detrás de mí Te has dado cuenta de él ¿No? No parece Presentar ninguna amenaza ¿No? Al menos de lejos Pero necesitamos saber O necesitamos ver Que hay detrás de De esa puerta No podemos estar seguros Pero parece que guarda La llave Que lo que explica Este desastre Que ha caído sobre nosotros La llave parece haberse roto En dos fragmentos Deben estar por aquí ¿Podéis buscar? ¿Puedes buscarles? ¿Buscarlos? Siempre soy yo El que tiene que encargarse De las cosas ¿No? Eh, puedo trepar Bueno, las mecánicas Del juego Están un poquito En beta ¿Veis como se baja Y se sube? No hay ningún tipo De animación Es como se gira Así de repente ¿Me has asustado? ¿Puede ser? Just Tartar Me Estaba demasiado atrapado Aquí Bueno, leyendo Aprendiendo sobre Estas antiguas estructuras Y mi compendio dice Algo sobre Viajes rápidos Me pregunto ¿Cómo funcionará? Quizá podemos encontrar más O debemos encontrar más Checkpoint Vale, si las animaciones Y todo Están muy, muy En beta todavía Espérate Pero bueno No pasa nada Puedo tirarme Por aquí abajo O puedo subir Y ver que hay arriba Voy a subir primero A ver que hay arriba Si me caigo ahí Me reviento en la cara Todavía Todavía les queda Mucho por pulir Pero bueno Tienen mucho tiempo Por delante Lo que es el juego Base O lo que estamos viendo Me llama la atención Ah, si caigo Me reviento ahí Pues por ahí No puedo cruzar No puedo Ah, vale, vale, vale Vale Ok Ok Se puede activar Y reactivar rápido Ahí va Ah, que he hecho Y esto Cómo me lo paso No puedo Porque si eso me toca Me mata Ah, vale, vale Puedo cogerlo Vale Ay, pero ahora ¿Cómo subo? ¿Cómo hago esto? Es que ahí no puedo subir Si lo toco Me guancho Ay, mira A secret place Ah, Soli Estoy encantado de verte Gracias por salvarme Gracias por salvarme Ah, era un secreto Esto Vale Maravilloso Me gusta Me gusta Que haya secretos Eso me gusta Sí Ahí va Saltas Lo reactivas rápido Pero por ahí abajo Parece que hay algo A secret place Eso me gusta Eso me gusta Eso es por salvarme Me gusta Me gusta Esto de los secretos Eso me gusta Bien hecho ahí Vamos a seguir por ahí Tenemos todavía El camino Aquel ¡Huy va! Por fin una cara familiar Este portal Guarda un misterioso poder Por favor Vigila tu cabeza No querrás hacerte daño Con este nuevo portal Quizá puedas encontrar El fragmento de la puerta Debe estar por aquí Vale Y como sé yo ¿Algún camino secreto por aquí? ¿Cómo puedo saber Cuando es el portal normal Y cuando es este Dimensional O sea, dimensional De arriba y abajo Ahí va ¡Uh! Casi me mato ahí Mierda Vale, esto lo activo Easy bro Jejei Uno más Llevamos tres ¿Cuántos habrá? Esos pinchos Vale, rescatado Están en este mundo Y en el otro Sí ¡Oh! Despacio ¡Jerier! ¿Qué pasa si es bobo? ¡Wow! Es más grande Que el otro mundo Vale Vale Bueno, pues será gracioso Los speedruns De este juego ¿No? Ahí está el fragmento Ah, no, no Una pieza de cristal Ay, no No vi que ponía Me imagino que será El trozo de la piedra ¿No? De que tenemos que encontrar A ver Vale, tu misión aquí está completado Hay un fragmento más que encontrar Para abrir la puerta No está aquí Puedo sentirlo Vuelve y sigue otro camino Vale, pues por aquí ¿No? Fast travel Nos queda uno Que es este de aquí abajo Vale Es como Es como liberated Nos muestra simplemente Las mecánicas Y eso está bien Para no No caer en spoilers De la historia ¡Uh! Vale, esto es bonito ¿Eh? Si me muevo Se va reduciendo la luz Tengo que irme moviendo despacio Porque mientras más me muevo Más se reduce la luz Hasta dejarme en el vacío Vale ¡Wow! ¡Qué falso! Vale, aquí tengo que moverme Moverme rápido Para que ya no aparezca Tío No acabo de comprender del todo Porque a ver Si yo me muevo entero así ¿Ves? Está ahí Y me mata Vale Vale Supongo que tendré que saltarle Por encima No comprendo Ah, vale Le baiteo Ok No me atrae mucho Que tenga que ¿Sabes? Que sea no moviéndome Me gustaría que fuera A mi voluntad A ver Que se amplíe entero Ok ¿Qué hay allí arriba? ¿Qué es eso? ¿Otra araña? Vale Vale, muy simplona la animación también Espero que pulan todas esas cosas Espero, la verdad Aquí no puedo bajar, ¿no? No puedes ir rápido Tienes que esperar Que se te cargue todo Y eso ¿Y eso cómo lo activo? Vale ¿Esa palanca cómo se activa? Ah, vale Con el triángulo O sea, la Y Digo triángulo Porque, gente Estoy acostumbradísimo Al mando de play De toda la vida Vale Hay que ir despacio Hay que hacer las cosas despacio Checkpoint Una araña, tío Vale Vale Sin duda Espero que Que pulan todas Todas esas animaciones Pero bueno Tampoco seamos pesados Con eso Un trozo de cristal Yo creo que Yo creo que sí lo harán Confío Les puede quedar Un juego muy, muy bonito Con las mecánicas Que me están ofreciendo Puede quedar un juego Muy, muy bonito Ahí va ¡Vámonos! Vámonos Los encontré todos, ¿no? Este es el último Logres bloqueado Find missing villagers Encuentra a los A los habitantes perdidos Vale Fast travel Yes Bring both fragments To the age old monolith Lleva los dos fragmentos Al viejo monolito, ¿no? Estaré por ahí Siento como mucha soledad Con esta música ¿No os pasa a vosotros? Siento como armonía Pero también un poquito Como de soledad Me gusta Bien hecho, Soli We can finally put it back together Podemos poner las llaves otra vez Abre esas puertas Entrar en la torre Eh, aquí no tengo poderes ¿Quién eres tú? Soli, mi querido chico Verdaderamente Eres nuestra última esperanza Arawen Ha sido sellado Aquí, ¿no? No, me ha sellado aquí Vale, ha caído en ti La, pues, la misión, ¿no? De continuar su Continuar la aventura Y derrotarme No, derrotarle, perdón Alas Soy viejo Y me siento débil Y me siento debilitado Pero puedo ofrecerte Mi conocimiento Debemos derrotarle, Soli Tú Debes Derrotarle Logro es bloqueado Finish Unbound Prologue Vale Cosillas Buenas Me gusta el personaje Me resulta muy entrañable Porque me recuerda A Vivi Del Final 9 Y Vivi era uno de mis personajes favoritos De toda la saga Final Fantasy Creo que tiene Unas mecánicas Y unas propuestas Muy interesantes ¿Vale? El tema de los portales Puede dar muchísimo juego Y muchísimos tipos de puzzles ¿Vale? Lo cual le puede dar una profundidad al juego Y una dificultad bastante guapa El mundo me parece bastante bonito El apartado gráfico es bonito Tiene muchos detalles Parece que está dibujado a mano Lo cual es un plus Pero bueno Lo que he visto en el prólogo Me ha dejado un poquito frío Con respecto a mecánicas Y animaciones Yo espero Si el juego sale en 2020 Me puedo temer Que las mecánicas sean así un poco Pobres Pero tienen tiempo todavía Para pulirlas Espero que lo hagan ¿Vale? Faltan muchos efectos de sonido también Faltan cosillas Pero bueno Parece que puede pintar A ser un juego bastante bueno Si es un metroidvania Espero de corazón Que tenga backtracking ¿Vale? Porque los juegos metroidvania Que yo he jugado últimamente Es muy hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Y prima muy poco El poder volver atrás Con diferentes poderes Para acceder a cosas nuevas Algo que hace muy bien Hollow Knight U Ori ¿Vale? Son dos juegos que hacen Del backtracking Una cosa preciosa Espero que aquí también lo hagan Si prima más El plataformeo Que el metroidvania Pues que las plataformas Sean desafiantes Eso me encantaría Si prima más El metroidvania Espero que haya backtracking Y voces Por supuesto Y que la historia sea buena Quitando todo eso Bueno Me ha hecho Me ha dado buenas sensaciones Creo que nos pueden dar Un buen producto final Esperemos ¿Cuáles son vuestras impresiones? ¿Qué os ha parecido? ¿Vale? Esto es Unbound Worlds Apart Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias.